Este es Mateo Ramírez 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 Mami no me me no le, me say mami no me me no la Mami no me me no le, me say mami no me me no la Mami no me me no le, me say mami no me me no la Mami no me me no le, me say mami no me me no la Mami no like when I pick up my clothes and eat them on the bedroom door Shit I like when I'm in the right room, it ain't happen on that sofa Baby, there's no need someone, I promise, they'll be down in the morning Mami no me no, me say mami no me, me say mami no me, me say mami no me, me say mami no le, me say mami no me, 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 ¡Gracias! 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 Outro Hola Estaba pensando en ti ahora Bebé solo llamo a decirte no puedo olvidar Tu y yo en un nuevo plato Una fiesta en la arena, las brisas me refletan Me quieres besar, me toca Si me provocas, me vuelves loca Te quiero probar, te quiero probar 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 Me beso, no lo voy a decirte, no puedo olvidar Te quiero probar Te quiero probar, te quiero probar 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 Te quiero ir Te quiero probar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Broke my heart Broke my heart Broke my heart Undo this hurt Cause when you walk Out the door and knock out Of my life Uncry these fears And cry Come in and I Unbreak my heart My heart Don't live in my heart Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. This is Mateo Ramirez.